Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de banner No sé si he hecho ya, creo que sí, había hecho un análisis de banner de uno de los banners de Seven Deadly Six Grand Cross Pero sinceramente me apetece muchísimo hablar sobre este, dado que es otro Step Up banner Como sabréis, el primer Step Up banner que tuvimos hace un par de semanitas y fue el de Elizabeth Azul Un personaje que no merecía por nada la pena y sinceramente con esta Lilia parece pasar exactamente lo mismo He estado echando un ojo a lo que es el personaje, tendréis el HT lo antes posible A mí personalmente me gusta mucho, pero la mayoría de la gente coincide en que no merece la pena Así que mucho cuidado a la hora de invertir diamantes en este banner por dos cositas Lo primero, como os había mencionado, no es un personaje que dicen que merezca mucho la pena Y lo segundo, es un personaje que dicen que cuando salga la Lilia Azul, que es la Lilia buena La Lilia que todos deberíamos tener, que hace un muy buen combo con uno de los personajes más potentes del juego actualmente Tanto en la versión japonesa como en la global que aún no ha salido, a priori Pero bueno, dicen que la van a regalar o que la acababan regalando No sé exactamente cómo funciona esto, ya sabéis que no he jugado a la versión japonesa Con lo cual no sé si será así, ya sabéis que incluso la versión japonesa es distinta a la versión global Con lo cual tampoco sabremos si repetirán este mismo patrón Pero aquí tenemos un Step Up en el cual nos garantizan sí o sí a la Lilia verde Una vez hayamos tirado 10 multis Ya sabéis que tenemos aquí también la típica barra de progreso Barra de progreso que renta de vez en cuando llenar Estos 3 colgantes SSRs molan Y estos 100 Junkers molan Y aquí tenemos 10 piedras de despertar En el banner de Elizabeth también tuvimos 10 piedras de despertar Juraría que no Pero bueno, igual me estoy equivocando Ya sabéis que hablo mucho de memoria Con lo cual no me hagáis muchísimo caso En fin, importante Nuevo banner ¿Por qué es tan importante? Sabéis que no suelo hacer este tipo de vídeos en el cual digo si tirar o no Me parece una completa estupidez Cada uno debe tirar un banner si le interesa en su cuenta O si le apetece el personaje O si le gusta mucho el personaje Etcétera, etcétera, etcétera Hay muchísimos factores Y en particular este banner Hay que hablar sobre ello Porque hay muchísimas veces que la gente no mira el botón de probabilidades Y en este caso, en este banner es más importante que nunca Pero bueno Como sabréis este tipo de banners es por este Tenemos un multi por 30 Otro por uno que es el que renta Ya os digo, tirar estos dos multis por si acaso suena la flauta Y os sale el personaje Merece muchísimo la pena Luego tendríamos dos multis Por 30 Que no te garantizarían Garantizarían, perdón Absolutamente nada Y el siguiente te garantizaría al menos un SSR Luego un multi de 30 Un multi de 1 Es decir, otros 31 diamantes Otros dos multis de 30 60 diamantes Y por último, en el último Te garantizarían a Lilia No en el multi Sino que te la regalarían directamente Insisto que el personaje Todo el mundo coincide en que no merece la pena Tendréis el HT lo antes posible Para que vosotros mismos Podáis decidir Pero lo importante de este banner No es Lilia Sino lo que tenemos dentro del mismo Tenemos las tres Elizabeth De hecho tenemos la Elizabeth Que acababa de salir La Elizabeth azul Que salió en el Step Up banner Anterior Con lo cual, bueno Si no la sacasteis Es otra oportunidad de sacarla Y luego, si seguimos bajando Aparte de los típicos SSRs genéricos Que hemos visto en prácticamente todos los banners Tenemos ahí los dos Hellbram Que están bastante bien Que de hecho el Hellbram verde Está en la Coin Shop Que la acaban de actualizar Luego le echaremos un ojo Pero si seguimos bajando Justo debajo de Galant Veréis una de las sorpresas De este banner Que nadie esperaba Y es que aquí Tenemos al Escanor verde Si no sacasteis al Escanor verde En su día La verdad es que es una muy buena oportunidad Para sacarlo Si que es cierto Que bueno El porcentaje es relativamente bastante bajo Comparte porcentaje con el resto de SSRs Ya sabéis que el único personaje Featured Es decir Con un raid elevado Sería el personaje que acaba de salir O que sea cabeza de cartel del banner Con lo cual Sacar el Escanor va a ser complicado Pero si que es cierto Que es un Step Up banner En el cual vamos a conseguir Bastantes recompensas En el sentido de Bueno Algunos colgantitos Algunas copitas Algunos yunques Con lo cual Tirar algunos que otros diamantes Aquí buscando a Escanor No es una locura excesiva Si que es cierto Que es complicado Que salga Tiene el mismo raid de SSR Que cualquier otro SSR del banner Pero al mismo tiempo Es una oportunidad Bastante decente De conseguir dicho personaje Que mucha gente Se quedó sin él En su banner particular Así que No me voy a enrollar más Simplemente tenéis que tener en cuenta Que este banner Merece la pena Simplemente por esos dos primeros multis Y como me conozco Y en directo No quiero tirar Lo que voy a hacer Va a ser tirar Los dos multis aquí gente Espero que tengáis Muchísima suerte Yo siempre recomiendo Tirar los dos primeros multis Por si suena la flauta Y sacáis al personaje Y aparte de eso Pues bueno Si os sacáis algún Que otro dupe Merece la pena 100% Así que Vamos a darle caña Vamos a tirar aquí los multis Insisto En los directos No pienso tirar este banner A no ser que me obliguéis Ya sabéis que hay una mecánica En los directos En la cual me podéis obligar A tirar multis Tenemos A ver Tenemos SSR Vale Las estrellitas Juraría que eran SSR Pero ha salido Hawk Con lo cual O Meliodas o Elizabeth Tienen que estar en el multi Si no me sale Un SSR O sea Si no me sale Un SR Elizabeth O un SR Meliodas Tengo miedo Obviamente Ya sabéis que Tengo La legendaria Eh Ya tengo La El El San Benito Como se dice La marca Lo que me habéis puesto Todo el mundo De que tengo una suerte Increíble en este juego Y Nah Iba a decir nada más Dejo de la realidad Pero No sé Ya veremos Ya veremos Vamos a ver si Si tal Lo primero Sabes si va a salir Alguna Elizabeth Eso sería lo prioritario Aunque lo más probable Que la Elizabeth Sea precisamente El SSR Que nos ha salido Ya veremos De momento No No está ocurriendo De momento Tengo miedo La Elizabeth Estará por aquí ¿Verdad? O el Meliodas Obviamente El Dorito Gente El Dorito Gente Aquí teníamos La Elizabeth Que te garantiza El hecho de que salga Hawk En el multi Elizabeth O Meliodas Tenemos aquí El último dupe de Dorito Que en cuanto Este haciendo esto Pues ya os digo Ahora lo tiraremos Pero vamos a tirar el multi Por una gema Que es muy Pero que muy worth A ver si tenemos suerte Si nos sale un SSR bien Y si no pues mira Nos hemos estampado Un poquito Y ya estaría Son 31 gemitas A cambio de 22 personajes Que en el peor de los casos Son 22 potis de esta mina Muy ricas Vamos a esquipear esto Porque no sale absolutamente nada Y hasta aquí Hasta aquí Mi experiencia En el banner de Lilia Espero que tengáis Muchísima suerte Insisto Sale Escanor Insisto Tenemos al nuevo personaje Que a mi personalmente Me hace bastante gracia Hay mucha gente A la que personalmente Parece que no le gusta Absolutamente nada Pero a mi me gusta bastante Así que tendréis el HT Lo antes posible Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Los dos primeros multis recomendados Y mucha suerte Si tiráis este banner Para conseguir tanto a Escanor Como a Lilia De hecho Antes de terminar Vamos a hacer Lo que merece La pena Hacer No me arrepiento De nada Nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau